Allá se ve la cancha para arriba, el albirrojo, ahora se pueden ver los trenes de carga Es una zona muy comercial la de la plaza ¿Qué onda la people? ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a una aventura más A esta sección de los barrios de Córdoba y esta vez nos encontramos en Alta Córdoba Por fin nos venimos para Alta Córdoba Tengo el café de la plaza de fondo, que ya nos hemos venido a tomar un cafecito más tarde Estamos acá ubicados en el corazón de Alta Córdoba, en la plaza de Alta Córdoba Que comience la aventura, que comience un video más Gente, esta es la calle La Valleja, emblemática de Alta Córdoba Perdón, la Mariano Fragueiro Y para allá queda el colegio donde yo iba, el Manuel Lucero Ahora está en una parada toda de taxis, pero antes acá paraban Wondi Supongo que ahora paren en la otra cuadra Bueno, ahí podemos ver un musimundo, una lomitería, óptica, farmacia Y hay algo que tiene Alta Córdoba, ha crecido un montón en los últimos años Se ven ya muchos edificios, no tan alto como de 10, 13 pisos, pero sí de unos 5 o 6 pisos Yo creo que a lo largo del tiempo esto va a ir creciendo un montón De hecho me acuerdo un montón de edificios que hay acá donde antes había casas, me acuerdo patente Ven como estos edificios que hay bastante, otro, otro Alta Córdoba un barrio muy residencial, antiguo, de casas antiguas Pero bueno, todas esas muchas casas antiguas han sido demolidas y se están convertidas en edificios Es una zona muy comercial de la plaza Choripan, Two Brothers Se voy a venir a comer un chorri acá Bueno gente, acá se ve que están haciendo, no sé, un parquecito, una cuestión así Pero no me acuerdo, lo que tiene acá la plaza Alta Córdoba es que los fines de semana siempre hay un montón de tipos de actividades Hay ferias, se hacen actividades para niños, creo que ponen cancillos de inflables que se alquilen y todo eso Hace un montón que no venía para esta zona Conozco bastante Alta Córdoba, la plaza Alta Córdoba Porque yo me crié un poco, pasé mi parte de adolescencia acá porque iba al colegio Manuel Lucero Que ahí lo vamos a pasar por ahí Así que la plaza Alta Córdoba ha sido un símbolo de venir a vagar con los pibes y jugar al fútbol y ganga Pero bueno, ahora están haciendo acá un parquecito Como podrán ver para los nenes, no sé qué onda Ahí se les fue al fútbol uno Alrededor de la plaza hay un montón de negocios Hay bares, restaurantes Vamos a recorrer un poquito más la plaza Bueno, allá podemos ver una heladería Y sobre esa heladería otro edificio bastante nuevo Y esto algo muy bueno, un eco punto No sabía que había Córdoba y servicios, deja tu reciclable Ya saben, si quieren reciclar Acá hay un eco punto en Alta Córdoba Por acá pasa el trole Bueno, para los que no lo vieron El video del trole se lo dejo por acá Para que vean y entiendan qué es ese transporte Un colectivo totalmente eléctrico Así que ya sabemos que por acá pasa el troleado Y como podemos ver acá se está remodelando toda la plaza Y está todo bastante seco ya que estamos en agosto Un puestito de churros Y allá más juegos para niños A ver, claramente la plaza de Alta Córdoba es un punto muy familiar Está quedando muy linda la plaza Seguimos viajes, ¿saben a dónde nos vamos? A la cancha de la gloria, papá Bueno, a veces puede entrar el club o aunque sea a la tienda A ver si puedo mostrar algo Yo he entrado a esta cancha hace muchísimos años Me encantan los murales que hay acá dando vueltas Justo al frente de la cancha súper residencial Ahora, pobre todas estas casas cada vez que hay un partido Me imagino Así como pasará al frente de la cancha de Talere O al frente de la cancha de Belgrano y todo Gracias chulo por tanta gloria ¿Quién es? Alguien que me diga por favor quién es este loco Allá se ve la cancha para arriba, papá El albirrojo Bueno, como podemos ver las casas que hay Que yo digo que es un barrio antiguo y residencial Son casas muy lindas Clase media, media baja Pero muy lindas Para los que siempre me preguntan por casas para estudiantes Y todo, no es un barrio que haya tanto, tanto departamento Quizás sí para el lado ya de lo que es la plaza de Alta Córdoba Por ahí, pero es un barrio más residencial Pero a ver, acá vamos a ver un poco los precios Y ahí tenemos más o menos esto Wow, acá se puede ver todo Oh, mira el muñeco, zarpa Bueno, quería poder ver si podía entrar a la cancha Pero no estaría pudiendo Acá está justo la cancha, acá atrás Bienvenidos instituto Y acá está la cancha de básquet Pero yo soy hermoso, sé que también tiene salones Que he venido acá Sé que mis sobrinitos juegan las inferiores de instituto Allá está la cancha Me voy a quedar con las ganas de entrar Me dejan ahí en los comentarios Si quieren algo me puedo hacer O la gente de instituto me invita Para poder hacer un vlog en un partido de instituto A ver quién me invita a ver un partido de instituto Bueno, sí, es un debate Estamos acá Me encantan los murales que hay alrededor de la cancha Así que, ¿cuál es el club más grande de Córdoba? Ya lo dije, estoy pasando por Rivero Jardín Por Alberti Me falta recorrer la cancha de Racing La cancha de Junior Pero, ¿cuál es el más grande? A ver, el video Si tiene más comentarios Voy a decir que el más grande Están totalmente invitados a invitarme Quiero ir a ver un partido De alguno de todos los clubes de Córdoba Así que, el que me quiera invitar Acá estoy No sabía que había una popular Que se llama Daniel Miliki Jiménez Mirá vos, el acceso sur No les quería dejar de mostrar El Centro Cultural de Alta Córdoba Efraín Vizchof Vizchof Guau He venido acá a tomar clases Cuando era hace unos 10, 15 años atrás Y recién me entero O recién me acuerdo Cómo se llamaba Venía a clase de guitarra acá Me venía en bicicleta Y la dejaba acá Tanto este Centro Cultural Como el de San Vicente Y el de Barrio General Paz Antes funcionaban como mercado Y alrededor del 1980 Se transformaron En un espacio cultural Que bueno, hasta el día de hoy Funciona como dicho espacio Date interesante Que no sabía Que era el mercado Bueno gente Nos vinimos a la estación De Alto Córdoba No quería dejar de mostrarle esto Y de paso Hacer un caminito Que creo que nunca lo hice Bueno, la estación de Alto Córdoba Pertenece a los ferrocarriles De la Nacio Todavía están pasando un par La inauguración fue en 1891 Y clausurada parcialmente En junio del 2017 Y reinaugurada El 16 de marzo del 2015 Y la segunda reinauguración Fue el 18 de mayo del 2018 Perteneciendo al gobierno De Argentina De acá salen Los trenes de pasajeros Por ejemplo Que hice un video Exclusivamente de eso Que van para la Sierra de Córdoba Que hoy en día Están llegando Hasta Cosquín Vale hermoso Sale alrededor Más o menos A 20 o 20 pesos Y también el ferro urbano Porque usted puede bajar En Arguello No sé qué Y ahora nos vamos a dar Una vueltita Para este pasadizo Que es muy interesante Y si ven todos los trenes De arriba Así que acompáñenme a ver Siempre veo fotos De este lugar Y de este video Porque nunca había venido Por este caminito Allá se pueden ver Los trenes de carga Y allá la estación Que ahora vamos a darle Una vueltita por afuera Pero bueno Quería darle un panadito Porque me parece que Entre esta estación Y la estación Mitra Que está al frente De la estación de Omnibus Son las más lindas Y esta está Un poquito más moderna Tiene una onda más moderna Igualmente A ser las dos principales Claramente son las Que mejor están mantenidas Ahora hay una mugre Y un montón de hoja Y basura dando vueltas Porque bueno Estamos en agosto Mes de vientos Todo muy seco Riesgo de incendio Así que cuiden Las sierras No dan fuego por ahí Inconscientemente Bueno No quería dejar De mostrarles Mi colegio El colegio Que fui hasta tercer Cuarto grado Y comentarles Que hay un gran conglomerado Hay muchos colegios Desde el primario A nivel secundario Y entre eso Hay cuatro principales Seguramente Algunos se me va a pasar Pero me lo dejan Ahí en los comentarios Cuáles me faltan Pero hay dos Como católicos principales Creo yo Que son el colegio De las mercedarias Y este famosísimo Colegio Corazón de María Que ahí donde van mis sobrinos Le mando un beso grande A la gente del Cora Y el Manuel Lucero Y el García Ford Que son los colegios Que no son religiosos Son laicos Bueno no quería dejar El nombre del Manuel Lucero Mi cole querido Ex cole querido Y ahorita voy cerrando el video La verdad es que Agarro unos días Con un saliendo De una gripe Todavía medio Con un poco de febrícula Tenía muchas ganas De salir a grabar Así que Nos vamos a tomar un cafecito El café de la plaza Para cerrar el video Y mostrarle ese bar Emblemático Bueno gente linda Voy cerrando este video Acá en el café de la plaza Como ven me gusta Tomando un cafecito Y lo dejo Con unas imágenes De café de la plaza ¡Suscríbete al canal!